Mi buen Señor, un día más nos acompaña, mis ojos se abren y puedo descubrir que me regalaste la dicha de estar vivo. Te agradezco porque le permitiste descansar a mi cuerpo y porque ahora me despierto con muchas ganas de empezar una nueva oportunidad de realizar muchas cosas que me otorguen favor. Dios mío, maravilloso Padre y Señor de misericordia, quiero empezar este día colmándote de bendiciones, alabándote y adorándote. Porque, aunque sé que no necesitas mis alabanzas, quiero devolverte una minúscula parte de lo que haces en mi vida. Mi voz siempre proclamará tus maravillas y siempre enaltecerá tu santo nombre hasta que dure mi vida. Precioso Señor, no tengo miedo de nada cuando estoy de tu mano, mi corazón se llena de valentía y de seguridad a la hora de las pruebas, porque sé que las voy a superar. Confío, Dios omnipotente, que todo lo lograré cuando peleas delante de mí. No permitas que el enemigo tenga espacio en mi corazón, inunda con tu amor todo mi corazón. Es hermoso iniciar el día sabiendo que soy tu hijo y que las mejores cosas las haces pensando en mí. Padre amoroso, gracias porque tu presencia en mi vida es constante, porque estás predispuesto a escuchar mi oración y porque no me dejas solos cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Quiero pedirte Señor, por las personas que inician su día lejos de ti, por aquellas personas que han hecho de la rutina un estilo de vida, por aquellos que tienen como principal prioridad a las cosas materiales, por aquellos que se han olvidado de ti y que tienen proyectos lejos de tu venia. Ten compasión y misericordia de ellos, muéstrales el camino de regreso para que recuerden que todo lo que tienen viene de tu mano. En esta mañana también quiero agradecerte por mi familia, agradecerte por sus vidas, porque estás pendiente de ellos de la misma manera que estás pendiente de mí. Te pido que bendiga sus trabajos, que bendiga sus hogares, que puedan convertirse en hombres de oración y les concedas el sustento necesario para sus casas. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos unidos y a ser perseverantes en la oración. Que no desfallezcamos cuando haya un problema grande. Que podamos apoyarnos y a darnos fuerza siempre para salir juntos de la prueba o para aceptar los momentos tristes, pero juntos. Altísimo Dios del universo, que este día sea completamente para ti, que tu presencia envuelva mi vida y que puedas ser tu viviendo a través de mí. Voy a poner todo lo que tengo bajo tus manos para que tengas en cuenta mis anhelos y mis deseos, mientras yo plantaré la semilla para que mis deseos den fruto. Te agradezco, una vez más, Señor bendito, porque sé que mi oración está siendo escuchada, porque confío en que cumplirás las promesas que tienes para mí y que culminarás la obra que has iniciado con mi nombre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.